Y ya sentado para comenzar con la conferencia, está ultimando detalles Diego Pérez con Diego Aguirre aquí en el escritorio, pero ya vamos a comenzar, cuando dé la orden el señor Diego Pérez aquí, lo vamos a escuchar al técnico de Peñal que ya está listo, después de hablar Maximiliano Silvera, pero estamos esperando la orden aquí del señor Pérez y que estén todos los colegas listos para comenzar, obviamente que en un día como hoy más concurrida la conferencia de lo habitual y por eso un poquito la espero, ahora sí lo vamos a escuchar al técnico de Peñal. Bueno Diego, buenos días, estamos en vivo para Minuto 1 en Carle Deportiva, semana especial, para vos no es la primera vez, pero preguntarte cómo está Washington Aguirre, el arquero que lo tuviste que sustituir en el último partido. Bueno, buenos días para todos. En general estamos bien, en el caso de Aguirre entrenó normal ayer, así que es importante que ya algunos jugadores que tienen algunos problemitas ya están a la orden, así que es importante porque vamos a priorizar de todo el plantel para los compromisos que vienen porque va a haber muchos partidos muy seguidos y bueno, cuanto más seamos mejor, porque es obvio que vamos a tener que hacer una rotación y buscar variantes por la cantidad de partidos. Diego, buenos días por acá. Buenos días. ¿Cómo es la situación sanitaria del plantel? Ya nombraste la situación de Aguirre, ¿Bayron Castillo está descartado? No, Bayron es el único, después del resto están todos bien, por suerte están todos bien, así que importante para, como dije, para afrontar lo que no es solamente este partido, sino todo lo que viene y bueno, por suerte están todos muy bien. Diego, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Sport 890, durante conferencias anteriores manifestaste mucho que buscabas pruebas, buscabas variantes en el equipo, justamente para esta instancia que se viene ahora, con una gran cantidad de partidos. Hoy ya tenés en tu cabeza, no solamente mediando el Clásico, sino también un poco para adelante, que esta es la base del equipo titular y a propósito de esto, te agrego una consulta más que es, Javier Méndez, ¿se gana un lugar por lo que dijiste la otra vez después del Viera? Bueno, el equipo de todas maneras no lo voy a confirmar hasta el día del partido. Este, puede haber alguna variante, pero hemos intentado repetir bastante el equipo y obviamente la base va a ser esa, puede haber una variante o dos tal vez, pero en general estamos dando una continuidad al equipo que ha venido jugando y bueno, creo que llegamos bien preparados, sabiendo que empieza lo más difícil, porque no solamente el Clásico, que obviamente es muy importante, sino ya jugamos la semana siguiente partido de Copa y bueno, se vienen viajes, se vienen cosas realmente importantes. Buenos días, Diego, buenos días. Te saludo, estamos en vivo para el día de mi alma. Preguntarte y decirte, todo el mundo habla del Diego Aguirre de los Milagros, pero nadie habla del Diego Aguirre que trabaja mucho, que se concentra en trabajar en los aromos, que cuando hay que hacer doble horario hay, cuando hay que hacer triple horario hay. Diego Aguirre de los Milagros, pero no es solamente el Diego Aguirre de los Milagros. Acá, hasta estudiamos muchos laburos, se está viendo, se está notando en este equipo que cada día, cada partido que pasa, hay mucho trabajo. ¿Qué te mereces el respeto? No, la verdad que los jugadores están trabajando espectacular, el grupo está bien, hay una muy buena relación entre ellos en general, y se ha generado una buena energía y creo que el tener esa respuesta de los jugadores, de compromiso, de entrega total, se está logrando y así es todo más, se hace posible. Después, tengo una relación con la gente de Pedro, que es de mucho tiempo, y bueno, es parte del folclore, digamos, del fútbol, pero me siento muy querido por la gente y yo lo que quiero es darle alegría, darle triunfos y que podamos tener un buen año juntos. Hemos tenido un buen comienzo, pero esto recién está empezando, así que nada, como dije, lo más importante está por venir. Diego, buen día. Este clásico comparado con los otros dos primeros de enero, diferente a Peñarol, nos cuenta más armado, encuentra un nacional complicado, empatando, es un club diferente a este y la otra, jugarse y un público visitante, ¿qué tiene? No, los partidos oficiales son partidos oficiales, es por los puntos, y obviamente no tiene nada que ver con lo que hace un partido amistoso. Así que estamos bien, como dije en un comienzo, con muchos jugadores que han llegado, que de a poco se han ido adaptando, y ya tenemos un tiempo bueno de trabajo, por lo tanto es lógico que el equipo esté, digamos, que en un buen momento. Así que esperamos poder ganar este partido, que sería muy importante. Después que sea con hinchada local, con todos hinchas de Peñarol, me encanta, es espectacular, está divino, y bueno, va a ser una fiesta en cuanto a la gente, ojalá podamos estar a la altura de lo que es el partido, y poder jugar bien y poder ganar. Diego, ¿qué es lo que más te preocupa de Nacional, y qué es lo que más te deja tranquilo de este Peñarol? No, Nacional es un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, es normal, sabemos que los clásicos son partidos en general muy disputados, parejos, así que no creo que salga de como es habitualmente. Este, después, lo que me deja tranquilo de Peñarol, que se ha trabajado bien, que los jugadores están muy comprometidos, y bueno, que estamos preparados para intentar ganar, sabiendo las dificultades que presenta siempre lo que es un clásico, lo que es un partido de copa, lo que es un partido en general, pero llegamos en un buen momento, pero no con un exceso de confianza, ni mucho menos, sabiendo que va a ser muy, pero muy difícil, porque es la forma que encaramos este y todos los partidos. Diego, un poco también justamente por lo que hablaste de Nacional, más allá de que la responsabilidad pasó por Peñarol, la preocupación más importante del otro lado es Carneiro. No, 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 la preocupación es enfrentar a un buen equipo con muy buenos jugadores, no podés llevarlo a un jugador, este, Carneiro es muy bueno, sí, pero tienen muy buenos jugadores. Mauricio es muy buen jugador, tiene jugadores, este, la verdad, de nivel, por lo tanto, va a ser un lindo desafío, nosotros venimos bien, y, bueno, con confianza de poder ganar, que es el gran objetivo que tenemos. Buen día, Diego, para Ovación del País. Consultarte por el caso puntual de Gastón Ramírez, que, bueno, está comprobada su jerarquía, pero a su vez, bueno, viene sin rodaje por el tema de la recuperación. ¿Cómo analizas ese caso de cara al clásico? Por suerte ya está, dejó atrás este, este periodo de, 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 de esa lesión, es un poquito de mala suerte, pero, bueno, ya quedó atrás, este, Gastón entrenó muy bien ayer, va a estar a la orden para, para, para ahora, para el viernes, o como para empezar jugando, o para estar en el banco, pero lo importante es que está a disposición, y, bueno, hemos recuperado a un jugador bárbaro, que, que te da cantidad de cosas, y, bueno, lo, lo estábamos esperando. Diego, el mensaje siempre ha sido ir partido a partido, no adelantarse, cuando te preguntaban por el clásico en todas las conferencias anteriores, decías partido a partido, pero la Copa Libertadores, lo estás viendo, el viaje, la planificación, el rival, el árbitro, se va sumando todo día a día, ¿cómo, cómo lo vienen planificando? Sí, realmente, el tener el clásico no nos permite pensar demasiado, pero sí que estamos, este, en nuestra obligación de estar en la planificación, e imaginarnos cosas que, que vamos a hacer, la semana de trabajo, y el viaje, todo eso, pero, pero bueno, esto es, vamos a activar todo una vez que, que pase el partido de, este partido, este clásico, y, y después ya vamos a tener cinco días previos al partido en Rosario, por lo tanto, estamos, digamos, tranquilos en cuanto a los tiempos, porque no es que tenemos que salir corriendo, este, hay unos días como para preparar el siguiente partido, hoy, totalmente metidos en el clásico, y después sí, este, vamos a pensar en lo que viene. Dos preguntas, Diego, una, la primera, es un club para vos y para los jugadores, eh, estadio lleno, completo, que la hinchada haya votado en 15 minutos todas las tribunas, que hayan puesto 2.800 centrales los argentinos, y en cinco minutos se votaron, ella es una, y la segunda, se viene un gran recibimiento, eh, toda la chapea de Arona, Fernando Morena, ¿cómo lo vas a estar viviendo vos? Ah, muy lindo, muy lindo, muy lindo, la verdad que sí, este, cuando, cuando se genera esa, esa fiesta de, 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 de que la gente recibe así el equipo, y, y, bueno, ni que hablar, el, el homenaje al Nando es, es tremendo por todo lo que, ni que hablar, ¿no? Lo que, lo que, lo que el Nando se merece, por, 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 por su historia impresionante acá en el club, entonces, eh, está bueno que se genere todo ese ambiente, eh, nosotros, este, nuestra obligación es estar a la altura y hacer un buen partido, este, y estar totalmente enfocados en lo que es, en lo que es el rival, y, y, y tratar de hacer nuestro juego para que toda esa fiesta se pueda, pueda hacer, tener un final feliz que es, este, es poder ganar ese partido. Diego, ¿cuál es la clave o cuáles son las claves para el partido del viernes? Podrían ser muchas, pero, yo creo que una muy importante es, es, el, la, la, la concentración, lo, lo que el, lo que el equipo este, que el equipo tenga un nivel de, de, justo de activación, no, no, que no haya una, una, que, que, que estemos concentrados en lo que tiene que hacer el equipo, en lo que tenemos que jugar, en lo que tiene que hacer cada uno, que no cosas externas nos afecten, o emocionales que, 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 que no, no hacen a, a, a lo que tiene que ser el partido. Nosotros tenemos que estar, este, preparados para jugar 90 minutos, este, y rendir, y así, y, 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 que cada jugador pueda mostrar su nivel, este, y para eso hay que tener un control, digamos, por todo el entorno, por todo lo que significa, que a veces te puede jugar en contra, entonces, este, creo que por ahí pasa lo, que es una de las cosas muy importantes. Diego, justamente por esto que comentás, ¿es un partido que puede quebrar la tabla del viernes, o por las circunstancias en las que llega cada uno? Bueno, pero no pienso en eso, es un partido que tenemos que intentar ganarlo, y, pero de cualquier manera, fuera como fuera la tabla, porque siempre es así, así que, después hay que ver cuando termine cómo, cómo es el resultado, y ahí se podrá hablar de cosas, pero hoy, hoy, ni, ni pienso en la tabla, hoy, es el, es este partido, y, que, que, bueno, ojalá podamos, este, jugar bien, y, y poder, poder, este, quedarnos con, con, con ese triunfo que, que, que sabemos que significa mucho. Bien, hasta ahí la palabra del técnico de Peñarol, Diego Aguirre, aquí en la sala de conferencias del Complejo Boynta.